¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos como, cuando y por donde ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Y bueno amigos, continuamos con la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 y en esta ocasión la Selección de México se enfrenta a Honduras, así es amigos, la Selección mexicana buscará aprovechar su localea cuando reciben cancha del Estadio Azteca a la Selección hondureña. Amigos, por un lado tenemos a la Selección de México, los dirigidos por el Tata Martino, como recordaremos, no llega nada bien a este compromiso, y es que vienen de empatar ante Canadá la jornada pasada. Así es amigos, gracias a un gol de Jorge Sánchez al minuto 21, la Selección se puso adelante en el marcador, pero tristemente al minuto 42, Jonathan Osorio empató y el marcador terminó en empate y terminaron por dividir puntos. Amigos, la Selección de México se encuentra en la segunda posición de la tabla general con tan solo 8 puntos, ahora buscará el triunfo para posicionarse nuevamente en los primeros lugares de la tabla. Por otra parte amigos, tenemos a la Selección de Honduras, Honduras, vaya que no le ha pasado nada bien, actualmente se encuentra en la séptima posición de la tabla general y como recordaremos viene de empatar ante Costa Rica cuando lo recibieron en su cancha, ahora en cancha del Azteca buscará dar la sorpresa. Y bueno amigos, el partido entre México y Honduras lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN y TV Azteca y dará inicio a las 6pm hora del tiempo del centro de México. En Honduras se verá por el canal de Deportes TVC y dará inicio a las 6pm, también puedes buscarlo en la página de TUDN o de Azteca Deportes, ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que esta información les haya gustado y les haya servido, y si fue así no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!